No se use esa marica pues mija, si usted quiera yo le choco el peluche y no tengo problemas con eso O si no, a mí un disco así como Baby R A ti misma fue que te ve, andando duro por ahí, se lo diste a to' pero menos a mí A ti misma fue que te ve, andando duro por ahí, se lo diste a to' pero menos a mí Yo lo que quiero es pa' quetate, romperte la suele y de cacarate, a ver si tú eres serie, que lo chupes, que lo saques Que ande el roteo los lunes de desacate, y quítate esa pestaña para a verte se desate A mí me gusta colombiana, me gusta la americana, pa' agarrarle los dos brazos y un tele por lo mesana A mí me gusta apilar el seso a las cuatro de la mañana, no te voy fuerte, respeto, pero te cingue a tu hermana A ti misma fue que te ve, andando duro por ahí, se lo diste a to' pero menos a mí Dافet A ti misma porque te ve Andando duro por ahí se lo diste a todo pero menos a mi Yo te veo, yo te veo, yo te veo Yo te veo, yo te veo, yo te veo Yo te veo, yo te veo, yo te veo El Baby R Lo tengo llorando por mil años Compren toallas pa' secarse la lágrima Alegra, préndeme en la cámara Que si no hablan contigo no se pegan los videos Es listo que tuvo miedo de cero Que tinza o cuela vuelta Compren más toallas, más toallas, más toallas, más toallas Tío, perdito aquí